Hola, soy Carlos Cernis y junto con otros compañeros y compañeras del CISPA, a la vez que con otros colaboradores con los que seguro vais a disfrutar un montón, queremos presentaros y dar la bienvenida en el curso de cualificación del profesorado de metodologías activas nivel 1. Con ello pretendemos que conozcáis más en profundidad una metodología activa como es el aprendizaje colaborativo basado en retos, a la vez que otras acepciones como el aprendizaje de servicio y demás, y os atreváis a introducir como pilar básico de estas metodologías activas la competencia de trabajo en equipo de una forma natural en nuestras aulas y esperamos poder daros las herramientas necesarias para ello. Todo esto lo pretendemos hacer desde un punto de vista o con un formato online donde realmente podáis avanzar cada uno según vuestros ritmos y con vuestras necesidades y vuestra disponibilidad, a la vez que os podamos dar diversos espacios donde podáis resolver vuestras dudas, seáis capaces con nuestra ayuda de un curso tutorizado y demás, poder adaptar estas formaciones a vuestra realidad y a vuestras diferentes módulos y demás, y podáis compartir experiencias con otros compañeros y compañeras. Con todo esto que esperamos que aprendáis, esperamos que le perdáis el miedo al cambio metodológico dentro del aula, que deis pasos en este sentido, que a la vez podáis incorporar nuevas competencias y una nueva manera de enseñar que mejore la preparación de nuestro alumnado de cara al entorno empresarial y como consecuencia pues todo esto implica la inclusión de esas competencias transversales que siempre nos han dado un poquito de miedo en la parte del trabajo, de la evaluación y de la propia calificación. Así que con todo esto lo único que me queda es animaros a hacer el curso, a que no os cortéis un pelo en compartir todas vuestras dudas y vuestros problemas que podáis tener y nada, preparados para comenzar, ¡vamos a por ello! ¡Gracias! ¡Gracias!